Muchas gracias, Mariela Arteaga, compañero de control principal, Diable Como Habla Televisión Digital. Un intenso operativo y de saturación en el sector de la colonia Villafranca, aquí al norte de la capital de la República, donde están trabajando miembros de la Policía Militar del Orden Público, un fuerte equipo de la Policía Militar del Orden Público y también los especialistas del equipo de la Fuerza Nacional Antimorras y Pandillas tienen rodeado a todo el sector de la Villafranca, aquí en esta zona de la capital de la República, están trabajando con orden de captura en mano para personas que son integrantes de grupos antisociales o bandas criminales en el país y se han tomado esta zona de la Villafranca, todas las calles de la Villafranca están completamente saturadas por parte de la Policía Militar del Orden Público y la Fuerza Nacional Antimorras y Pandillas siguen trabajando a esta hora de la tarde aquí en esta zona. Por supuesto que más adelante tendremos ya resultados sobre esta operación que realiza la Fuerza Nacional Antimorras y Pandillas y la Policía Militar del Orden Público aquí en la colonia Villafranca. Pero vamos con otro informe de último momento porque en otras operaciones sí ya tenemos capturas en otro sector del departamento de Francisco Marazán. Mucha atención a este informe de último momento. ¡Gracias!